Acá tenemos la berenjena. La berenjena contiene grandes cantidades de vitamina. Usted puede consumir la berenjena, la puede consumir con aceite de oliva, la puede de alguna manera mezclar, picar, picar y mezclar con aceite de oliva y consumirla. Le va a bajar los índices de colesterol. También la berenjena se puede consumir de alguna manera para fortalecer los riñones y eliminar infecciones en los riñones y para la retención de líquidos. Es excelente. Si usted de alguna manera tiene este problema de retención de líquidos, usted podría hacer este remedio de esta manera. Aquí tenemos el medio litro de agua hirviendo. La berenjena se parte en rodajitas. Vamos a agregarla al litro de agua hirviendo. Vamos a dejar reposar. Entonces nos tomamos tres o cuatro vasos diarios de esta bebida de berenjena para mejorar el mejoramiento del trabajo de los riñones y la retención de líquidos. Es excelente este buen remedio con berenjena.